En Africam Safari todos los días celebramos el Día del Agua porque cuidamos este recurso tan vital para la supervivencia de todos nosotros. No nada más nosotros los humanos, sino también los animales. Por ejemplo, aquí tenemos un humedal construido. Lo que hacemos es que tratamos las aguas residuales con la ayuda de plantas, lombrices, bacterias. Ellas hacen su chamba de tratamiento y nosotros nos beneficiamos porque tenemos agua limpia. Una vez que llega el agua a una muy buena calidad, entonces la reutilizamos en las casas de los barrios y así ahorramos todavía más agua. Tú también lo puedes hacer. Estos sistemas son muy fáciles de replicar, lo puedes tener en tu casa y podrías ahorrar mucha agua y contribuir en la regeneración de la cuenca en la que tú vives. Gracias.